Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo con el gozo y sabes por qué Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo con el gozo y sabes por qué Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Mi Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Cristo grito, él te hará feliz Mi Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Cristo grito, él te hará feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo solo con el gozo y sabes por qué Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo con el gozo y sabes por qué Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Mi Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo Él te hará feliz Mi Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo Él te hará feliz Música Música Conozco tu mirada, yo sé lo que te pasa Los ojos ya nos miran como antes, tu sonrisa ya no es la misma de ayer Ya ves que no es lo mismo, no estás convencido Recuerda lo pasado, todo era diferente, no regreses a la ayer No dejes que se te acabe el amor, no olvides lo que Dios hizo por ti No hay nadie en el mundo como hoy, que te ame tanto, no voy No dejes que se te acabe el amor, no olvides lo que Dios hizo por ti No hay nadie en el mundo como hoy, que te ame tanto, no voy Música Música No olvides lo que Dios hizo por ti No hay nadie en el mundo como hoy, que te ame tanto, no voy No dejes que se te acabe el amor, no olvides lo que Dios hizo por ti No hay nadie en el mundo como hoy, que te ame tanto, no voy Música 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 Quiero cantar yo con toda el alma, dándole gracias a mi salvador Música Música Por esa paz y por esa dicha, que Cristo ha puesto en mi corazón Música Música Yo me encontraba, solo y perdido, y destruyendo, mi corazón Música Pero una noche que nunca olvido, llego a mi vida, mi salvador Música Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene, ven pecado Música Música Ya no rechaces, la voz de Cristo, porque aquel día llorarás tu error Música 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 Que equivocado, vive la gente, que no ha aceptado, a mi salvador Música 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 Piensan que el mundo les va a dar todo, pero aquel día llorarán su error Música Música Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene, ven pecado Música Música Ya no rechaces, la voz de Cristo, porque aquel día llorarás tu error Música 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 Nunca, 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 nunca seré yo el mismo Música Música Si aceptas a Cristo, tú serás saldo Música Si aceptas a Cristo, tú serás saldo Música Nunca, nunca, nunca seré yo el mismo Nunca, nunca, nunca seré yo igual Desde que acepté yo a mi salvador Nunca, nunca, nunca seré yo el mismo Si aceptas a Cristo tú serás salvo Si aceptas a Cristo tú serás salvo Ya no dudes más, Él te salvará Si aceptas a Cristo tú serás salvo ¿Qué hicieras tú si hoy viniera Jesucristo? ¿Qué hicieras tú si hoy viniera el salvador? No tardes más, porque ya está dicho en su palabra Cuando nadie lo espera, el hijo del hombre aparecerá Cuando nadie lo espera, el hijo del hombre aparecerá Si será de día, o la medianoche, o el canto del gallo Nadie lo sabe, no tardes más, porque ya está dicho en su palabra Cuando nadie lo espera, el hijo del hombre aparecerá Cuando nadie lo espera, el hijo del hombre aparecerá ¿Qué hicieras tú si hoy viniera Jesucristo? ¿Qué hicieras tú si hoy viniera el salvador? No tardes más, porque ya está dicho en su palabra Cuando nadie lo espera, el hijo del hombre aparecerá Cuando nadie lo espera, el hijo del hombre aparecerá Cuando nadie lo espera, el hijo del hombre aparecerá Si será de día, o la medianoche, o el canto del gallo Nadie lo sabe, no tardes más, porque ya está dicho en su palabra Cuando nadie lo espera, el hijo del hombre aparecerá Cuando nadie lo espera, el hijo del hombre aparecerá Cuando nadie lo espera, el hijo del hombre aparecerá Cuando nadie lo espera, el hijo del hombre aparecerá Cuando nadie lo espera, el hijo del hombre aparecerá Cuando nadie lo espera, el hijo del hombre aparecerá Cuando nadie lo espera, el hijo del hombre aparecerá Cuando nadie lo espera, el hijo del hombre aparecerá Cuando nadie lo espera, el hijo del hombre aparecerá Cuando nadie lo espera, el hijo del hombre aparecerá Cuando nadie lo espera, el hijo del hombre aparecerá Cuando nadie lo espera, el hijo del hombre aparecerá Cuando nadie lo espera, el hijo del hombre aparecerá No hay día, como aquel día, en que transformado fui Ese día nací de nuevo, desde entonces soy feliz Ese día que él regrese, su rostro yo voy a ver Y recordearé aquel día, en que salvo fui por él Oh que día tan glorioso, cuando Cristo me salvó Desde entonces soy dichoso, sirviéndole a mi Señor Música Ese día que él regrese, su rostro yo voy a ver Música Y recordearé aquel día, en que salvo fui por él Oh que día tan glorioso, cuando Cristo me salvó Desde entonces soy dichoso, sirviéndole a mi Señor Música Señora acuérdate, cuando estés en tu reino Música Señor acuérdate, cuando estés en tu reino Música Música Señor acuérdate, de este pecador Música Música Hoy en el paraíso, tú estarás conmigo Música 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 Hoy en el paraíso, tú estarás conmigo Música 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 Al que se humilló Ahora sé, Señor, que antes me hablaste Pero por mis vicios no te quise oír Ahora vengo a ti implorándote mi Cristo Que me perdones por lo que antes fui Hoy en el paraíso Tú estarás conmigo Te dijo mi Cristo Al que se humilló Música Tú que pases la cruz al Calvario Sin pensar que bajaste del cielo Grande ejemplo al mortal Tú dejaste Pero el hombre No quiere entenderlo Si querés yo Perdido en sus vicios Ignorando Tu amor tan inmenso Música Si pudiera vivir muchos años Y viajar por todo el mundo entero Yo no creo jamás encontrar Otro amor tan grande y sincero Música Tú llevaste la cruz al Calvario Sin pensar Sin pensar que bajaste del cielo Grande ejemplo al mortal Tú dejaste Pero el hombre No quiere entenderlo Si querés yo Perdido en sus vicios Ignorando Tu amor tan inmenso Música Si pudiera vivir muchos años Si pudiera vivir muchos años Y viajar por todo el mundo entero Yo no creo jamás encontrar Otro amor tan grande y sincero Música 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 Música